En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 14. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. La eterna complacencia del Padre acompaña al Hijo. Cuando Él se hizo hombre, cuando acogió a la misión mesiánica a desarrollar en el mundo, cuando decía que su comida era cumplir la voluntad del Padre. Al final, Cristo cumplió esa voluntad haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y entonces, esa eterna complacencia del Padre en el Hijo, que pertenece al íntimo misterio del Dios Trino, se hizo parte de la historia del hombre. En efecto, el Hijo mismo se hizo hombre. En cuanto tal, tuvo un corazón de hombre con el que amó y respondió al amor. Antes que nada, al amor del Padre. Y por eso, en este corazón, en el corazón de Jesús, se concentró la complacencia del Padre. Es la complacencia salvífica. En efecto, el Padre abraza con ella, en el corazón de su Hijo, a todos aquellos por los que este Hijo se hizo hombre. Todos aquellos por los que tiene el corazón. Todos aquellos por los que murió y resucitó. En el corazón de Jesús, el hombre y el mundo vuelven a encontrar la complacencia del Padre. Propósito. Hacer con diligencia mis obligaciones de hoy, buscando complacer únicamente a Dios. Pedimos al Sagrado Corazón de Jesús por las vocaciones sacerdotales y que nos dé muchos y santos sacerdotos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.